Desde la Federación Médica Colombiana y el Colegio de Médicos de Bogotá manifiestan su preocupación por el incremento de pacientes de COVID-19 que estarían ingresando a las unidades de cuidados intensivos desde la red pública hospitalaria. Los médicos le piden a los bogotanos que no descuiden las medidas de autocuidado porque sólo de esta manera se evita el contagio. El presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, advierte que las unidades de cuidados intensivos del Hospital de Kennedy, Suba, Fontibón y Bosa estarían al máximo de su capacidad. Cuando uno mira en la curva de información de Bogotá en el día a día, se da la información total, pero no discriminada. Entonces, en la información total estamos, digamos, en un punto de cierta seguridad. Si las cosas fueran así, en general, Kennedy no estaría en alerta naranja. Bosa no estaría en la situación en que está. Suba tampoco, Fontibón tampoco. Sin embargo, esas localidades y Engativá tampoco. Todas esas localidades están, la única que está en la alerta naranja es Kennedy, pero las otras están en riesgo inminente. Es decir, un incremento brusco de la cantidad de enfermos no lo soportaría esa red. A la voz del médico intensivista se sumó el cirujano Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, quien manifiesta que si los ciudadanos siguen creyendo que el COVID-19 es un juego, pronto la red hospitalaria pública se desbordará. Por eso la importancia de que la gente entienda que esto no es un juego, que estamos en riesgo y que tenemos que mantener unas medidas de distanciamiento social que hay que, digamos, que incrementarse en las medidas de cuidado personal. Desde las agremiaciones médicas manifiestan que si bien la administración distrital ha tomado las medidas necesarias para que la curva de contagio se mantenga estable, la ocupación de las UCI subió en 0,1%. Unidad de Servicios de Fontibón, 100%. Hospital de Kennedy, 93.3%. Clínica Reina Sofía, 100%. Otras cinco IPS estarían entre el 50 y 70% de ocupación. A su vez, la Aveduría Distrital presentó un informe que revela que la salud de médicos y del personal sanitario está en riesgo porque aún hay desabastecimiento de elementos de protección. La Aveduría le ha expresado a la administración distrital liderar un proceso de compras colectivas para garantizar un mejor precio. Y también le hemos sugerido al Gobierno Nacional un control más eficaz en materia de regulación de precios de los elementos de protección para médicos y enfermeros. Según los datos entregados por la Secretaría de Salud, las camas de UCI ocupadas en los hospitales públicos con pacientes positivos por coronavirus son 232. Las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Red Privada que están ocupadas no superan el 58% con pacientes no COVID.